Un docente chaqueño hoy cobra por debajo de los 14 mil pesos y una factura de luz está entre 3 mil y 4 mil pesos, una sola factura y las dos facturas de luz hacen más o menos 7 mil pesos que quiere decir que el 50% está destinado a un solo servicio entonces no podemos seguir, no podemos continuar, somos prácticamente indigentes y esto está muy por debajo aún sobre los salarios que cobran los funcionarios que la mayoría cobra arriba de los 100 mil pesos. ¿Nota usted un descontento de los llamados autoconvocados con los gremios tradicionales de la docencia del Chaco? Sí, la verdad que nosotros siempre apuntamos a la unión, los autoconvocados la verdad que no entiendo cuál es la razón de su nacimiento porque en los distintos sindicatos, hablo de Federación Citech especialmente siempre se les da el espacio a todos los docentes para poder participar es más, se los convoca y se los viene convocando desde hace años pero bueno, todo es respetable, nosotros respetamos las opiniones y las posturas de cada uno pero creo que la división no nos lleva a ningún lado nosotros como siempre digo, tenemos que fortalecer los puntos que nos unen y dejar de lado los puntos que nos dividen y no atravesar las cuestiones políticas en lo que es esta lucha porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la política nosotros tenemos nuestra lucha es justamente en contra de lo que es el ajuste nacional el ajuste a nivel provincial porque evidentemente tienen la misma política y lo demás queda afuera, nosotros hacemos política gremial que no tiene nada que ver con la política partidaria sale a la calle porque antes nos podíamos dar el lujo de pilotearla como se dice porque nos alcanzaba, porque veíamos con el adelanto, con el crédito, con la tarjeta de crédito podíamos más o menos manejarnos en cambio se dieron cuenta los docentes que la única lucha como lo venimos promoviendo desde hace años, se hace en la calle entonces bueno, el docente entendió que va a tener que ponerse la camiseta y salir a pelear por su propio sueldo y no relegar y tampoco echar culpas en los dirigentes gremiales porque hasta este año hemos estado prácticamente solo convocando a paro y luchando en la calle cuando los docentes era lo que nosotros les reclamamos el poco acompañamiento que las bases tenían que sostener esos paros y esos paros deberían reflejarse y visibilizarse en la calle entonces vamos a ver